... Señoras y señores, ¿qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas a las noticias. El Colegio de Abogados de Jerez ha celebrado hoy el Día de la Justicia Gratuita... ...con la colocación de una bandera en el balcón de su sede... ...y la inauguración de una placa en reconocimiento a la labor... ...de los abogados del turno de oficio durante el estado de alarma. El decano Marcos Camacho sigue reclamando más medios telemáticos y humanos... ...y mejores retribuciones para estos profesionales. El Día de la Justicia Gratuita fue este domingo... ...pero se ha celebrado este lunes en Jerez con una doble vertiente... ...la conmemorativa y la reivindicativa. Marcos Camacho, decano del Colegio de Abogados de Jerez... ...ha vuelto a incidir en la idea de que el Pacto Andaluz por la Justicia Gratuita... ...que ha sido bienvenido por todos los grupos políticos del Parlamento Andaluz... ...salga adelante para otorgar la calidad que de una vez por todas... ...dice, necesita la Administración de Justicia. De otro lado ha vuelto a reclamar que los abogados del turno de oficio... ...tengan una retribución digna acorde a sus servicios. Y por lo tanto los ciudadanos ya estamos cumpliendo con ello... ...con un asesoramiento de absoluta calidad y con garantía... ...pero creo que el trabajo de los abogados todavía no está dignificado... ...y por lo tanto pedimos pues estas retribuciones... ...que creo que son a todas luces justas. Por otro lado el decano ha descubierto una placa en la puerta de la sede del ICAP... ...en reconocimiento al trabajo desarrollado por los profesionales del turno de oficio... ...durante el estado de alarma. Por eso yo desde aquí no tenía más remedio que hacer este reconocimiento... ...al abogado de oficio que creo que es justo... ...y que aunque lo haga el Colegio de Abogados de Jerez... ...es un reconocimiento que hace toda la sociedad de Jerez... ...que ha tenido o ha venido utilizando y requiriendo... ...del abogado de oficio durante esta pandemia que no han parado de trabajar. Esto ha sido momentos antes de que se colocara en el balcón del colegio... ...la bandera conmemorativa del Día de la Justicia Gratuita... ...y de que se reconocieran los 30 años como abogados... ...el turno de oficio de los letrados... ...Alfredo Belloso y Juan Luis Vega. El turno de oficio que gestiona el Colegio de Abogados de Jerez... ...cuenta con 247 letrados... ...un 55% del total de colegiados. En 2019 atendieron un total de 6.869 asuntos... ...de los más diversos tipos... ...penales, familia, extranjería, etcétera. Cabe destacar el fuerte incremento de los casos de violencia... ...que pasaron de 503 en 2018... ...a 722 en 2019... ...o los tramitados en los juzgados de menores... ...que casi se triplicaron siendo 68 en 2018... ...y 181 en 2019. Dato que han destacado como preocupante desde el ICAF. En cuanto al tiempo de espera del ciudadano... ...para la designación del letrado... ...este se redujo de mes y medio a sólo 15 días. No obstante, las designaciones entre abril y junio de 2019... ...y el mismo periodo de 2020... ...cayeron un 40%... ...debido al parón sufrido por el estado de alarma. Pero centrándonos en el periodo de tiempo que va entre los meses de abril... ...a junio del 2019... ...en general habría un 40% menos de designaciones... ...como consecuencia de la pandemia. El COVID también ha afectado a la facturación... ...ya que entre marzo y junio pasado esta cayó un 50%. En el lado positivo se encuentra el incremento del 6%... ...de la inversión en justicia gratuita a nivel nacional... ...hasta alcanzar los 286 millones de euros... ...y la satisfacción del cliente por el servicio prestado... ...que según Metroscopia alcanzaría el 80%. El PSOE de Jerez ha lamentado el cierre de 70 camas... ...este verano en el hospital jerezano. Los socialistas piden al gobierno de Moreno Bonilla... ...mayor inversión en la sanidad pública... ...en lugar de subcontratar servicios... ...a beneficio de clínicas Pascual. Solo así, aseguran, se reducirán las listas de espera. Al PSOE de Jerez le preocupa la deriva que a su juicio... ...lleva la sanidad pública en nuestra zona... ...fruto asegura de la nefasta gestión... ...del tripartito de la derecha en Andalucía... ...en la que ha sido su primera rueda de prensa... ...como vicesecretario del PSOE local... ...José Carlos Ramos... ...se ha referido a la externalización de los servicios... ...a las clínicas Pascual... ...que en 2019 obtuvieron un beneficio a firma... ...de 20 millones de euros. Ramos ha pedido al gobierno de Moreno Bonilla... ...mayor inversión en la sanidad pública... ...para que, entre otras cosas... ...se pueda reducir las listas de espera. Son momentos difíciles... ...y la sanidad tiene que llevarse por bandera. A nivel nacional, el gobierno de Pedro Sánchez... ...lo está haciendo... ...pero sin embargo, a nivel andaluz... ...el señor Bonilla piensa más en darle beneficio... ...a los de siempre, a la sanidad privada... ...a sus amigos de Pascual... ...a los amigos del señor Aguirre... ...antes que buscar el beneficio... ...de todos los jerezanos, de todos los andaluces... ...y de todos los españoles. José Carlos Ramos, así como Israel Pérez... ...secretario de Organización del PSOE y jerezano... ...han lamentado el cierre de 70 camas... ...en el hospital de este verano... ...lo que supondrá una reducción... ...de la actividad quirúrgica de un 40%. A todo ello, se suma el cambio de gerencia... ...del centro hospitalario en pleno estado de alarma... ...el cierre de consultorios en la zona rural... ...entre otras medidas, en detrimento... ...de la sanidad pública. Las derivaciones de pacientes de diálisis y paliativos... ...las derivaciones de mujeres que presentan embarazos... ...de alto riesgo desde el hospital de Jerez a Sanlúcar... ...en definitiva, un escenario en nuestra área sanitaria... ...que dista mucho de aquellas soluciones... ...que daba Moreno Bonilla en campaña. Los socialistas han pedido al PP... ...el segundo acelerador para el edificio de radioterapia... ...algo recuerdan que los populares reclamaron en su día... ...cuando eran oposición. Por todo ello, solicitan tanto a Moreno Bonilla... ...como a Antonio Saldaña... ...que cumplan aquello que defendían tras una pancarta. El Partido Popular pide con carácter urgente... ...al gobierno central... ...la declaración del Gran Premio de España de motociclismo... ...como evento de especial interés público. El PP urge al gobierno central a que declare... ...el Gran Premio de España de motociclismo... ...como evento de especial interés público... ...como ha hecho ya con la Fórmula 1 en Cataluña. El portavoz local del PP, Antonio Saldaña... ...considera que esta medida sería un espaldarazo... ...a la celebración del Gran Premio en el circuito de Jerez. De no hacerlo asegura, sería una clara discriminación... ...del gobierno a Jerez. Por otra parte, el concejal del PP, Rafael Mateos... ...se ha referido a las tasas abonadas antes del COVID... ...al área municipal de deportes. En este sentido, lamenta la nula información al respecto... ...por parte del Ayuntamiento... ...a la vez que critica la apertura... ...de una nueva convocatoria de inscripciones... ...sin haber buscado, dice, una solución... ...a los usuarios que pagaron por unos servicios... ...que no pudieron recibir. Para finalizar, los populares consideran... ...que el gobierno socialista... ...ha dejado al margen a la zona rural... ...de los trabajos y contratos de los planes de empleo. Los populares sostienen que estos planes... ...ya de por sí mermados por la ineficacia del gobierno local... ...podrían haber supuesto una oportunidad... ...para muchos vecinos... ...así como en beneficio de las distintas pedanías... ...y barriadas rurales. El Plan Municipal de Vivienda y Suelo... ...ha recibido 200 aportaciones ciudadanas. La alcaldesa ha valorado positivamente... ...el interés de la ciudadanía... ...en el procedimiento. Ahora serán trasladadas... ...tanto a la Comisión de Seguimiento... ...como a los consejeros de Movijesa. La alcaldesa Mamen Sánchez... ...junto a la delegada de Vivienda Ana Erika Ramos... ...han participado en una reunión informativa... ...en la que el personal de Movijesa... ...ha expuesto las más de 200 propuestas recogidas... ...en el proceso participativo... ...del Plan Municipal de Vivienda y Suelo. Mamen Sánchez ha valorado positivamente... ...el interés demostrado por la ciudadanía... ...con sus aportaciones a este plan. Por su parte, Ana Erika Ramos... ...ha recordado que con el lema de Jerez... ...la ciudad que quieres vivir... ...el Ayuntamiento ha abierto un abanico de posibilidades... ...donde la población se siente... ...dice, parte en la construcción del municipio. El siguiente paso será ahora trasladar... ...todas las aportaciones... ...ya con su informe técnico y objetivos... ...tanto a la Comisión de Seguimiento... ...como a los consejeros y consejeras de Movijesa. Igualmente, Ramos ha destacado... ...que el Gobierno local seguirá trabajando... ...en las políticas de información y comunicación... ...fundamentales, dice, en este proceso participativo. Seguimos, la mejora integral del acerado de Icobesa... ...se encuentra al 90% de su ejecución. El presupuesto es de 109.000 euros... ...y abarca la adecuación del espacio peatonal... ...de las avenidas de la Montillado y Mosto... ...además de las calles Bulería y Oloroso. El Teniente de Alcaldesa de Urbanismo e Infraestructuras... ...Jos Antonio Díaz, junto a la directiva... ...de la Asociación de Vecinos y Cobesa... ...que preside Miguel Farzuela... ...ha supervisado la zona de obras... ...de mejora integral del acerado de las calles... ...Bulería, Oloroso y Avenida de la Montillado... ...además de la del Mosto. Los trabajos se iniciaron en mayo... ...con un presupuesto de 109.000 euros... ...y su objetivo es complementar la renovación... ...de las redes de abastecimiento y saneamiento... ...que ejecutó Acuajerez. Según Díaz, las obras se encuentran en un ritmo avanzado... ...al 90% de su ejecución... ...y la finalización se prevé para comienzos de septiembre. El Teniente de Alcaldesa ha recordado... ...que esta actuación de Cobesa forma parte de las 11 obras... ...que el Gobierno local activó en la ciudad... ...durante el estado de alarma... ...para la reactivación de la economía local... ...a través de obra pública. Entre los trabajos que se desarrollan... ...en esta barriada de 60 años de antigüedad... ...se encuentra la demolición de la solería de cemento... ...por uno de hormigón... ...y la eliminación de barreras arquitectónicas... ...en los pasos de peatones. Ayuntamiento y asociaciones de comerciantes de Jerez... ...han firmado un protocolo para impulsar... ...la reapertura y funcionamiento... ...de las empresas afectadas por la crisis sanitaria... ...desde la implantación de un sello... ...de establecimiento libre de COVID... ...hasta la peatonalización temporal de calles... ...son algunas de las ocho actuaciones... ...que contempla el acuerdo. La delegada municipal de Comercio y Consumo Isabel Gallardo... ...acompañada por el delegado municipal... ...de Seguridad Ciudadana y Movilidad Rubén Pérez... ...ha firmado el protocolo de actuación... ...entre el Ayuntamiento de Jerez... ...y las asociaciones de comerciantes de la ciudad. El objetivo es el desarrollo de actividades... ...de promoción e impulso... ...en la reapertura y puesta en funcionamiento... ...de las empresas jerezanas afectadas por la crisis sanitaria. Nosotros como Ayuntamiento vamos a potenciar... ...todo un elenco de actuaciones en la línea que acabo de manifestar... ...y los comerciantes van a rellenar ese marco... ...con toda su actividad dentro... ...como no puede ser de otra manera también como siempre digo... ...de lo que es la legalidad y los reglamentos y la ordenanza... ...pero vamos así a potenciar... ...lo que es el comercio local y de proximidad". El protocolo recoge ocho medidas... ...que estarán vigentes hasta el 31 de diciembre... ...pudiendo prorrogarse hasta cuatro años... ...en este sentido se contempla una plataforma web... ...de apoyo al pequeño comercio... ...un sello de establecimiento libre de COVID... ...la peatonalización temporal de calles... ...actividades infantiles en diferentes plazas de Jerez... ...y también actuaciones en templetes... ...además de labores de embellecimiento y limpieza... ...asimismo Ayuntamiento y las asociaciones ADECOSUR... ...acoge, Asunico y ACAD del Parque Atlántico... ...pondrán en marcha campañas de promoción... ...para incentivar las compras y el consumo local. La delegada de turismo Isabel Gallardo ha cerrado... ...la primera ronda de reuniones informativas... ...con los sectores económicos, sociales y productivos... ...vinculados al turismo para informar y conocer... ...las alegaciones al plan de turismo de grandes ciudades... ...y al plan estratégico de turismo de Jerez. Estas reuniones informativas se han cerrado... ...con la presidenta del Consejo Social de Jerez... ...lo la rueda. Ambas partes han puesto en valor... ...las fortalezas de la ciudad... ...y también han analizado aquellos puntos que necesitan... ...una atención más urgente y detenida. El balance de este periodo consultivo y de alegaciones... ...ha sido altamente positivo. Gallardo ha indicado que ahora continuarán trabajando... ...en la misma línea participativa que siempre. En este sentido hay que indicar... ...que se ha ampliado el plazo hasta el 15 de julio... ...para las aportaciones ciudadanas... ...deas y propuestas en esta fase de alegaciones... ...del plan estratégico del turismo. Las personas interesadas deben acceder... ...a la web www.jerez.es barra mejor contigo... ...para realizar sus aportaciones a dicho plan. El delegado de seguridad ciudadana Rubén Pérez... ...ha asistido a una reunión con mandos... ...del Cuerpo Nacional de Policía, Policía Local... ...y Protección Civil... ...para tratar distintos asuntos relacionados... ...con la seguridad en la ciudad... ...sobre todo de cara a la celebración... ...del Gran Premio de Motociclismo. En la reunión mantenida por técnicos de la Delegación de Seguridad... ...con su delegado Rubén Pérez al frente... ...Policía Local y la Policía Nacional... ...con la presencia del comisario... ...se ha abordado la coordinación de cara a la celebración... ...de los dos grandes premios de motociclismo... ...que van a tener lugar en la ciudad... ...el Gran Premio Red Bull de España... ...programado para los días 17, 18 y 19 de julio... ...y el Gran Premio Red Bull de Andalucía... ...justo el fin de semana siguiente... ...los días 24, 25 y 26. En este encuentro con la policía... ...se ha tratado el montaje del centro operativo CECOP... ...que se activará para esos días. Por otro lado, aunque el Gran Premio... ...no contará con público en el circuito... ...se han analizado las medidas de seguridad... ...a llevar a cabo por prevención... ...por lo que tanto Policía Local... ...como el Cuerpo Nacional de Policía... ...incrementarán la dotación de agentes... ...durante los días de celebración de estos eventos. Vamos con otros asuntos... ...en mayo registró 182 llamadas... ...de mujeres víctimas de violencia de género... ...en Cádiz... ...casi un 60% más que el pasado año... ...en la provincia siguen activos... ...2.803 casos de violencia machista... ...desde que en 2003 comenzase... ...la serie histórica... ...han sido asesinadas 211 mujeres... ...y 6 menores en Andalucía. El informe estadístico elaborado a partir de los boletines oficiales... ...de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género... ...ha cerrado el mes de mayo en Cádiz... ...con 182 llamadas de mujeres víctimas de violencia de género... ...un 58,3% más que en el mismo mes del pasado año... ...cuando se alcanzaron las 115 llamadas. Cádiz mantiene activos a 31 de mayo... ...un total de 2.803 casos de mujeres víctimas... ...de la violencia de género... ...de los 16.699 casos activos en Andalucía... ...cifra a la que se suman los 120.682 casos inactivados... ...desde 2007 hasta finales de noviembre... ...lo que supone un total de 137.381 casos... ...y 125.038 víctimas en Andalucía. En España son 594.580 los casos en Biogen desde 2007. En cuanto a las pulseras de control telemático... ...a finales de mayo se encontraban activadas... ...en la provincia de Cádiz un total de 84... ...un 147,1% más que en 2019 que fueron 34. Por su parte el Servicio Telefónico de Atención y Protección... ...para Víctimas de Violencia de Género... ...ha experimentado un ligero incremento en nuestra provincia... ...del 7% en el número de atenciones... ...con 339 avisos frente a los 317 de mayo de 2019. Coincidiendo con el periodo de análisis de la estadística... ...entre enero y mayo la violencia machista ha acabado en Andalucía... ...con la vida de cuatro mujeres... ...lo que supone el 20% del total nacional... ...donde hasta el 31 de mayo se han registrado... ...20 homicidios de mujeres. Desde 2003 han sido asesinadas 1.053 mujeres... ...y 35 menores en España... ...de los que 211 mujeres y 6 menores se produjeron... ...en la comunidad andaluza. El delegado de Seguridad Rubén Pérez se ha referido días atrás... ...a la sensación de cierta inseguridad... ...que viene manifestando el comercio del centro. Sobre este particular Pérez ha transmitido un mensaje de tranquilidad... ...porque a pesar de algún caso mediático... ...los casos que baraja el Cuerpo Nacional de Policía... ...confirman que el nivel delictivo en la ciudad... ...ha decrecido en comparación con el año pasado... ...y que en esta comparativa se han introducido más... ...o se han producido, mejor dicho, más detenciones... ...por tanto hay que hablar, ha dicho, de eficacia policial... ...no existe una ola de robos... ...si hay alguna ola, si hay alguna ola añadido... ...es de detenciones... ...no obstante el Cuerpo Nacional de Policía... ...y policía local... ...mantendrán las unidades en la zona centro... ...y coordinarán efectivos para aumentar la vigilancia. De otro lado, sepan que la Junta de Andalucía... ...ha dado a conocer la memoria de la temporada taurina 2019... ...en la provincia de Cádiz... ...en un acto celebrado este pasado martes en Jerez... ...y donde ha vuelto a mostrar su compromiso... ...con la tauromaquia. La delegada del gobierno andaluz en Cádiz, Ana Mestre... ...y el secretario general de Interior y Espectáculos Públicos... ...de la Junta, Miguel Briones... ...manifestaron este martes su apoyo al sector taurino... ...y por ende a la tauromaquia... ...en la presentación en el Museo de Enganches... ...de la Real Escuela de la Memoria... ...de la temporada taurina 2019... ...en la provincia de Cádiz. Tras seis años de ausencia... ...la delegación del gobierno ha vuelto a editar esta publicación... ...que recoge lo acontecido en la pasada temporada... ...y un resumen de las temporadas de 2013 a 2018... ...en la provincia. Creemos importante... ...en este momento que vive el mundo de la tauromaquia... ...el poder mostrar a la sociedad andaluza... ...como el gobierno de la Junta de Andalucía... ...no tiene complejos y sobre todo cree en las fiestas... ...cree en los toros... ...y vamos a impulsar definitivamente las fiestas... ...con todos los recursos que podamos para ello. Más de un centenar de representantes del mundo taurino... ...empresarios, presidentes de plazas de toros... ...críticos taurinos y toreros... ...asistieron a este acto en el que se destacó... ...el papel de la provincia en el sector. Creemos en ella como cultura... ...creemos en ella como un gran patrimonio... ...que tiene nuestra sociedad... ...creemos en la tradición que representa... ...que creemos en su ritual. En la temporada 2019... ...el 2019 se celebraron 78 espectáculos taurinos... ...en la provincia de Cádiz... ...lo que supone una reducción de nueve respecto al año pasado. En concreto tuvieron lugar nueve corridas de toros... ...cinco espectáculos de rejoneo... ...tres festivales, nueve espectáculos mixtos... ...50 festejos populares... ...y dos de recortadores. Los municipios que albergaron corridas de toros completas... ...fueron Jerez con dos... ...Algeciras otras dos... ...El Puerto igualmente con dos... ...Los Barrios una, La Línea una... ...y Sanlúcar de Barrameda también una. En total 28 municipios de la provincia... ...han albergado algún espectáculo taurino... ...y la población que más registró... ...fue Grazalema con Benamaoma con ocho... ...debido a los festejos taurinos populares. Entramos ya en tiempo para el deporte... ...no tuvo suerte en Loja... ...el Guadalcacín femenino... ...que ha quedado fuera de ascender a Primera Nacional... ...tras perder en los penaltis... ...ante el Atlético Azar de Huelva... ...en la primera participación de su historia... ...en el playoff de ascenso. Este choque de cuartos terminó con empate a uno... ...gracias a los goles de Pilar Lagares en el 36... ...y de Einoa López por parte un guadalqueña en el 46. A pesar de jugar con una menos... ...por la expulsión de Julia Morales en el 72... ...el equipo de Rubén Sánchez... ...fue eliminado en la tanda de penaltis... ...al caer por 3 a 2. Y tampoco tuvo suerte el Jerez Industrial... ...que perdió 0 a 1 en el estadio Antonio Gallardo de Arcos... ...ante el Balón de Cádiz... ...y cae eliminado así del playoff de ascenso a división de honor. Un penalti a los 4 minutos anotado por Miguel de Alba... ...tras unas supuestas manos de Quintero... ...acabó con las esperanzas de un equipo... ...que lo intentó durante el choque... ...y que incluso reclamó una pena máxima en la recta final del mismo... ...por manos de Pablo Ramírez dentro del área. Definitivamente no ha podido ser... ...y los de Juanjo Durán se quedan sin disputar la final... ...y sin ascenso en esta atípica temporada 2019-2020. El Jerez Club Deportivo continúa dando forma a su plantilla de cara a la próxima temporada... ...tras presentar oficialmente a José Lito... ...el club informa que Dani Moreno, David Narváez y Ezequiel... ...tienen una oferta realizada sobre la mesa... ...aunque el lateral izquierdo parece difícil que pueda renovar. El Jerez Club Deportivo presentó en las bodegas Dios Baco a José Lito... ...lateral izquierdo sub-23 y sexto fichaje jerecista para la próxima temporada... ...el ex de Puente Genil, Arcos, Guadalcacín y Gerena... ...equipo de donde procede... ...llega muy ilusionado al poder jugar de nuevo en su tierra. Bueno, la verdad es que jugado de Ere no le gustaría estar a un club como Ere... ...a su historia y... ...un club que siempre me ha gustado haber jugado... ...y la verdad que desde que me dio la oportunidad el cuerpo técnico... ...y la confianza que me dieron... ...la verdad que me lo tuve que piensa poco. Al margen de José Lito, la entidad ha informado que hay interés por fichar a Dani Moreno. Es un chaval que lo tiene un equipo de segunda vez, superior categoría... ...pero quiere estar por aquí por la zona y está ahí... ...lo hemos visto favorable, que la equipo fue bastante favorable. El jerezano David Narváez también ha recibido una oferta. Y sabe perfectamente lo que hay. Ya él decidirá si quiere estar con nosotros o no quiere estar con nosotros. Asimismo, Titín considera que la llegada de José Lito podría cerrarles las puertas a Ezequiel... ...para renovar, tras no contestar aún a la oferta que se le ha realizado. Y nosotros, a llegar José, por ejemplo, igual me subió Ezequiel... ...ya casi se puede decir que las puertas no cerradas, pero casi. En las próximas horas sabremos la respuesta de los tres jugadores. Y en la recta final de este espacio de noticias vamos ya a conocer la previsión del tiempo. La semana comienza con cielos poco nubosos, salvo intervalos de nubes bajas... ...y brumas matinales en el estrecho, temperaturas sin cambios, salvo las máximas que bajan en el litoral. Sopla viento de levante, con intervalos de fuertes en el estrecho. Para mañana martes tendremos cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas... ...e intervalos de nubes bajas y brumas matinales en el estrecho. Temperaturas sin cambios, salvo las mínimas que suben en el litoral. Soplarán vientos de componente este, fuerte en el estrecho. En Jerez, los termómetros se situarán entre los 36 grados de máxima y los 21 de mínima. Señoras y señores, gracias una vez más por la atención prestada. Feliz jornada. Feliz jornada.